No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante ¡Warner! ¡No tiene jugo más, loco! Ahí, ahí, ¿qué más puedo hacer? Mira, con el interior a colocar, con su pierna derecha ¡Qué poquito le ha faltado, Manolo! Y es una pena porque la guarda la define Para verla una y otra vez Menos el final, claro, ahí la pizia entera La próxima vez le regateo ¡Peligro, peligro! ¡Toma! Hostia, que flipe, ¿no? Es que voy a grabar todas las repeticiones Voy a grabar todas las repeticiones